Una joven habría sido violada al interior de un bus en la provincia de Santa Helena. Ella acusa al oficial del mismo y asegura que aún no ha sido detenido. Más adelante, un muerto y cuatro heridos dejó una balacera al sur de Guayaquil. Según los vecinos, el incidente ocurrió entre grupos rivales. Una madre desesperada pide ayuda para sus cuatro hijos, quienes llevan más de tres años consumiendo droga. La mujer solicita que una institución les ayude a superar su adicción. Policía desarticuló una presunta banda que se dedicaba a la pornografía infantil en Machala, provincia del Oro. Tres personas fueron detenidas. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a La Noticia de la Comunidad. Ya viene el fin de semana. Sí, al fin viernes, 18 de noviembre del 2016. Bueno, listos. ¿Cómo están todos? ¿Y el conteo regresivo? No sé, el productor dice que se le ha perdido. No. ¿Cuántos días faltan para una vida? Para la cuenta de él faltan dos días. ¿37? ¿36? ¿Cuántos? Dos días faltan para el productor. Ah, ya. Ahí está, 36. Ahí está. Ah, ahí está. No se le perdió. ¿36 días? 15 horas. 57 minutos. 10 segundos. Ahí está. Cada vez más cerca, cada vez más cerca. Bueno, y ya iniciamos entonces con la información. Una mujer en estado estílico fue llevada hasta la unidad de flagrancia por agentes de la policía luego de protagonizar un escándalo en un restaurante de Urdeza, el norte de Guayapilla. Y según las versiones policiales, la mujer se negaba a pagar la cuenta. Veamos. Oye, tu mamá. ¿Tu mamá dónde está? Ay, qué miedo. Tu mamá. Llegó encerrada en la parte posterior del patrullero, pidiendo a gritos y golpeando la ventana que la saquen de allí. Se encontraba en estado de embriaguez y llamó la atención de los transeúntes en los exteriores de la Fiscalía de Flagrancia. Señorita, trae de calmar. Oye, el mamá de mi abogado. Y te bajas la... Te de calmar, señorita, para poder... ¿Por qué me escuché esto? ¿Queras huyendo? ¿Está huyendo bien? No, 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 no. Luego empezó a llorar cuando tuvieron que bajarla del carro, ya que no quería ser esposada. La capitán de policía, Daniela Llerovia, asegura que la joven se encontraba almorzando en un restaurante de Urdeza, en la calle Víctor Emilio Estrada, y que acudieron ante el llamado del administrador de dicho negocio, ya que no quería cancelar la cuenta de más de 100 dólares. Había consumido bebidas alcohólicas, entonces, obviamente se le trató de calmar, de llegar a un acuerdo, se le llamó a la familia, pero la verdad, la actitud de la señora, como ustedes ven, es bastante agresiva. ¿Qué decía ella? ¿Por qué estaba molesta? Porque él no tenía por qué pagar. O sea, que ella había ido, que no sabíamos con quién nos habíamos metido. E indica que recibió ataques físicos y verbales por parte de la joven. Al menos recibimos golpes y insultos por parte de ella. La aprehendida fue llevada hasta el departamento médico para realizarle las pruebas toxicológicas, informó Lupsiola Salazar. Una balacera registrada en la cooperativa Reina del Quinche del Guasmo Sur, en Guayaquil, cobró la vida de un joven de 22 años y dejó a otras cuatro personas heridas. La policía se encuentra en las investigaciones de este hecho. Después de disfrutar observando el partido diferido por el campeonato ecuatoriano de fútbol, un grupo de amigos se disponía a retornar hasta sus casas, cuando fueron sorprendidos por desconocidos que les dispararon, sin motivo aparente. Nada, estábamos sentados ahí nosotros, conversando, después del partido ya, conversando. Yo alcancé a meterme en mi casa, voy a tomar agua, cuando escucho blum, 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 blum. Como ahí estaba mi primo, yo intenté salir, pero como a mí me pasó ya una vez algo. Sí, ahí estaba sentado y la caída, esos monos salieron, venidos de allá, han venido, bum, bum, disparando. Como loco. Sí, del fondo para acá. Comenzar de allá, vinieron esos hombres de allá para acá disparando. Cinco personas recibieron los impactos de bala, las ambulancias colaboraron con el traslado hasta un hospital de la zona, pero luego se conoció que uno de ellos falleció, mientras el resto aún continuaba recibiendo atenciones, bajo reservas del caso. Sí, pues hay indicios balísticos, hay alrededor de siete vainas, y ya están las unidades especializadas realizando los trámites respectivos para las investigaciones. Los hombres vinieron encapuchados, según para que no los vean, fueron dos personas, un patucho y un hombre tirado a pepudo grande. A los que hicieron los impactos de bala, los hombres corrieron para allá y ellos avanzaron hasta aquí. Cosa que aburrieron a cuatro personas y les hirieron, a mi primo, a uno que cayó allá, el que se murió, y el otro hombre que tiene un hombre que tira una pierna. Entre los heridos se cuenta a un menor de 14 años. Los hombres, quienes viven en el sector, comentan que todo es producto de peleas entre agrupaciones, que tienen por costumbre achacarse mutuamente. Aquí es por tiro así, que yo me vacilo a tu pelado o algo, yo soy más bravo que tú, yo soy más bravo que los de la ONCE, que digan, ya, sí me entienden. Moradores del barrio solicitan mayor resguardo policial. Aseguran que no es el primer hecho criminal que se registra en la zona. Aquí se ha muerto gente inocente siempre, porque usted sale, usted corre y lo que le cae es la bala, mejor es correr o meterse. Esta calle parece oscura, entonces eso aprovecha y se genera que no se desconozca quién ha sido. Muestra de ello es este joven de 26 años. Recuerda que el pasado mes de julio fue el blanco de 23 disparos contra su cuerpo, hecho del que milagrosamente sobrevivió, pero todavía no logra recuperarse totalmente. Yo estaba comiendo con mi hijo una vez en la esquina y llegaron dos motos, cuatro manes, y yo corro porque yo escucho que ellos rastrean su pistola. Yo corro, pero ahí fue que elija el man, ojalá, bien loco, yo no soy nada, estoy con mi hijo, además me comenzó a disparar y ahí yo le quise pelear el arma, pero me rompió la pierna y me desplomé y me descargaron dos pistolas. Informó José Morales. Bueno, salimos de estudio. Enrique Muñoz está listo. Hola Enrique, buen día. Listo el licenciado Enrique Muñoz para informarnos. Licenciado en comunicación social. Licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hola Hugo, Rosalena, amigos televidentes. Estoy contento, no hay sol, el clima está bastante fresco, por si acaso. Claro, claro. Ya eso es bastante para quienes trabajamos en la calle. Pero por supuesto, no se te cae el vijado, pues no, no. Oye, estos días, estos últimos días. Ha estado bravo. Sí, fuerte, fuerte. Ayer estaba con 34, creo, ¿no? Con 34 y al alza. Antes de ayer. Y para arriba. Y antes de ayer también estaba por 30, el miércoles, ¿no? Poderoso. Por 34 y algo también. Estaba terrible, terrible estos días. Hoy por lo menos parece que vamos a descansar un poco de eso. Ojalá. Sí, hoy está fresco. Pero cómo está, exactamente. Como fresco también está el ambiente. El ambiente está fresco. El ambiente está fresco, digo, ¿no? Totalmente, sí. Además que estoy junto al estero. Ah, bueno, ahí sí, pues esa brisa es lo mejorcito que hay. Totalmente, junto al río, junto al estero. Claro. Así que aprovechen quienes viven en estas zonas. Fíjense, Hugo Roselena, que el día de hoy yo me encuentro acá al sur de Guayaquil. Estoy en la isla trinitaria cooperativa Antonio Neumann. En donde en este lugar se está llevando a cabo una feria que lo que busca es concienciar a las personas sobre la diabetes. A los adultos mayores principalmente y claro a sus familias acerca de lo que deben de evitar. Lo que deben procurar si acaso tienen diabetes. En cuanto a alimentación, en cuanto a actividades físicas, los cuidados que deberían de tener. Sobre todo para una vida mucho más plena, una vida mucho más tranquila. La diabetes es una, bueno, es una enfermedad que requiere de control y supervisión. Y bueno, se puede tener una vida plena siempre y cuando se cumpla con las indicaciones que indiquen tanto el médico como el nutricionista. Aquí me encuentro, por ejemplo, miren, les están dando información acerca de qué es la diabetes. Me gustan mucho este tipo de informaciones que da el Ministerio de Salud Pública. Esta es de parte, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la diabetes? Los tipos de diabetes. La explican gráficamente. Acerca del páncreas, la insulina, qué es el azúcar. Algo que vale mucho, me voy a llevar una, me la regala. Me voy a llevar una porque es muy importante también conocer cada vez más. Y plaga alimentaria, actividad física, lo que se debe de hacer. Miren, por ejemplo, un ceviche de lenteja. Ah, esta receta es nueva. Ya mismo, a mí se la demostró, sería importante que pase allá la actividad física, por favor. Allá con el grupo que está haciendo. Bueno, yo la actividad física es muy complicado. Pero, lo que me gusta, por ejemplo, es que también se le da a las personas, a los pacientes, la información de qué deberían de consumir, por ejemplo. Usted es la nutricionista, ¿no? Sí. Quiero que me cuente algo, por ejemplo, aquí veo que hay enlatados, mermeladas de piña. ¿Ellas pueden comer estos azúcares? Muy buenos días. El Ministerio de Salud Pública, estamos dando, pues, una información acerca de lo que se trata la diabetes. Este es un podio que sirve como ejemplo para identificar los alimentos, lo que podemos consumir. En esta primera parte tenemos alimentos naturales, que es justamente lo que nosotros estamos tratando de rescatar. El consumo de los alimentos naturales, como es el pescado, el pollo, eso lo pueden hacer a diario. Pero, en esta línea tenemos los alimentos ya procesados, como por ejemplo, mermelada de piña. Esta mermelada ya tiene adicionales azúcar, acá pueden tener grasa, colorantes. Entonces, no es muy recomendable para las personas que consuman esto diario, sino de manera moderada. En la tercera fila, pues, tenemos los hiperprocesados, que solamente son ya polvitos, que no son recomendables para la ingesta, más bien perjudican la salud. Eso es el significado y el objetivo de este podio. Si ellos que desean endulzar algo, ¿puede ser, por ejemplo, con stevia? ¿Pueden usar stevia? Sí, es. Pueden consumir la stevia, pero no de manera permanente, sino esporádica. Por ejemplo, para el café, para algo que sí necesite. Doctora, muy buenos días. La directora de aquí, de esta área, cuéntanos un poco acerca de lo importante que es este tipo de actividades que conectan al Ministerio de Salud con la comunidad. Bueno, realmente cada día estamos fomentando lo que es los estilos de vida saludables. Contamos en todo el Ministerio de Salud Pública, en todos los distritos, con un sistema de nutrición, donde educamos, pues, a nuestras familias a que tenemos que consumir alimentos totalmente sanos. Bueno, aquí el día de hoy, como todos los días, hacemos casas abiertas, puntos informativos. Estamos con nuestra nutricionista, la doctora Margarita Mernegildo, y con nuestros adultos mayores, que son parte de nuestra constitución, para educarlos y fomentar aquí lo que es la atención primaria de salud y la buena salud. Doctora, por ejemplo, en este distrito yo me doy cuenta que, por ejemplo, ustedes siempre acercan así a la comunidad con este tipo de actividades. Por ejemplo, ahorita están haciendo actividades físicas, enseñándoles cómo deberían hacer en sus casas. Lo bueno es que, por ejemplo, la gente reacciona. Este es el Club de Adultos Mayores, según veo. Sí, tenemos aquí algunos adultos mayores. Tenemos club en cada centro de salud. Nosotros contamos con nueve unidades operativas. Esta unidad se llama Trinitaria 1. Aquí nuestros adultos mayores, como ustedes ven, todos los días vienen, hacemos ejercicios. Creo que hay que fomentar el deporte. Tenemos que trabajar mancomunadamente con la comunidad. Nuestros adultos mayores son una prioridad. Son parte de tener los derechos que tiene la Constitución de la República para que nosotros cada día estemos pendientes de ellos. Muchísimas gracias, doctora Garzón. Muchísimas gracias. Ya en unos minutos seguimos conversando porque, aparte del consultorio aquí, bueno, la charla de nutrición que se da, aparte de la actividad física que se les está enseñando, también hay atención que se les está tomando la presión, un poco de el peso. Eso más adelante. Pero de momento les puedo contar que la diabetes no necesariamente tiene que ser grave siempre y cuando usted cumpla con todo lo que le indique tanto el médico tratante como el nutricionista. Así que control permanente, seguir al pie de la letra las dietas nutricionales, las balanceadas que se les da a las personas con diabetes y puede vivir una vida totalmente plena y por muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Hugo Rosalera. Así es, Enrique. Hay que prevenir lo más importante en todo tipo de enfermedades. Claro que sí. Indudablemente. Más adelante contigo, Enrique. Así es. Que se viene más adelante. Es una muy interesante. Sí, sí. Muy interesante. Hay que cuidarse. Ahí está. Para la salud hay que ponerle un cuidado muy especial. Claro que sí. Gracias, Enrique. Señor productor, a ver, ¿qué se viene? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Según la policía, la víctima presentaba hematomas en su rostro. De momento se investiga por parte de la policía este hecho. La impausta noticia de la muerte de una mujer causó conmoción en los moradores que habitan en la calle Cantón Montúfar, sector Miscicata de la ciudad de Cuenca. La fémina, de 45 años de edad, fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio. En cuyo interior se encontró un cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino en una de las habitaciones. Según el jefe de la dinaset de la SUEI, la víctima presentaba hematomas y se encontró sangre en varios lugares de la vivienda. Presentaba hematomas en su rostro y varias máculas de sangre en varios puntos del inmueble. Agentes de criminalística recogieron indicios que permitan conocer las circunstancias que se dieron en el crimen de una dama apreciada por la comunidad. El trabajo técnico con personal de criminalística y personal de fiscalía. La policía aún no sabe con exactitud la causa de esta muerte violenta. Existen varias hipótesis que, lógicamente, con la investigación se irán descartando y se irán apuntando al móvil que ocasionó el hecho. Una persona fue detenida para investigaciones. Sí, al momento una persona detenida. En los exteriores de la vivienda, la familia de la fallecida vivía en momentos de dolor e incertidumbre. El cuerpo de la infortunada mujer fue trasladado al centro forense para la necrosia de ley. Los deudos esperan respuesta de las autoridades policiales. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Detienen a dos personas acusadas de participar en un asalto en el que por poco acaban con la vida de una mujer y su hijo menor de edad. El caso ocurrió la noche del jueves en el suburbio de Guayaquil. El hombre aparentaba ser taxista y la mujer pasajera. Habrían cometido varios asaltos en el suburbio de Guayaquil. Y en una de sus fechorías, según testigos, por poco asesinan a una mujer y a su hijo. Este ladrón, este individuo, hace uso de su arma y no le sale el proyectil. Si no, había matado a mi esposa y a mi hija que está en brazos. Mi otro hijo que estaba del lado. Vino un individuo, se bajó, no me apuntó, me rastrilló el arma. No sé, se le trabó eso. Y entonces yo al ver eso, yo cogí y dije, toma, toma, no me hagas nada, le digo ni a mi hija. El atraco ocurrió en las calles 25 y la U, suburbio de la urbe. Y contó con la participación de dos personas más que lograron huir de la policía. No así el hombre y la mujer, que fueron atrapados tras una gran persecución. Y es así que a la altura de la 43 y la J, una unidad policial lo localiza y procediendo a una persecución ininterrumpida. Y a la vez revisar lo del interior del vehículo, se encontró varios celulares y un arma de fuego. Las víctimas de robo denunciaron lo sucedido en la fiscalía. Esperan que los sospechosos no salgan fácilmente de la cárcel, sino que sean juzgados. Además, solicitan a la policía que dé con la captura del resto de la banda lo más pronto posible. Se tiene información de que este hecho no es el primero, porque ya ha habido reportes y denuncias de que un taxi amarillo estaba suscitando hechos delictivos en todo el distrito. Informó Jorge Salazar. Dos mujeres fueron aprendidas luego de que la policía encontrara en su domicilio varias cápsulas de droga. El allanamiento ocurrió en Flor de Bastión, bloque 10, al noroeste de Guayaquil. Tras efectuar labores de inteligencia, la policía encontró varias cápsulas de droga, así como dinero en efectivo, en un domicilio ubicado en Flor de Bastión, bloque 10, noroeste de Guayaquil. Dos mujeres fueron aprendidas y llevadas hasta la Fiscalía de Flagrancia. Aquí la Fiscalía ha conocido el informe que han traído los señores agentes policiales. Se ha dispuesto de que se realice la verificación, el pesaje, la toma de muestras. Y por otro lado, se ha dispuesto que los señores agentes policiales inicien el trámite correspondiente a fin de que las ciudadanas aprendidas sean en lo posterior su situación jurídica resuelta en una audiencia de flagrancia. Ahora las investigaciones se centran en descubrir a los miembros de una banda de microtráfico que opera en el sector. Mientras tanto, las dos detenidas fueron sometidas a exámenes médicos. Dentro de las 24 horas que habla la ley, se realizará una audiencia de calificación de flagrancia. Y en ese momento, el juez de garantías penales ha de resolver la situación jurídica de las dos personas. Informó Luxiola Salazar. Una madre desesperada pide ayuda para sus cuatro hijos, quienes llevan más de tres años consumiendo droga. Los cuatro. La mujer solicita que una institución les ayude a superar su adicción. Continuamos informando. Padre e hijo que se movilizaban en una motocicleta se accidentaron en el kilómetro 16 y medio de la vía Daule. Esto es al noroeste de Guayaquil. Producto del impacto, el menor resultó con varios golpes y fue trasladado en una ambulancia hasta una casa de salud. Afortunadamente, ambos llevaban puesto el casco de protección que no es de adorno, sino justamente de protección. Los agentes de la ATM que tomaron procedimiento indicaron que el vehículo liviano perdió pista y chocó contra el muro divisor del carril. Un muro divisor que no señaliza a las autoridades de tránsito y que permanentemente causan problemas y accidentes y que en cualquier momento le pueden costar la vida a una o más personas por el oído sordo o los oídos sordos que las autoridades le dan a este tema que, pese a la insistencia, no lo atiende. Y es que en horas de la noche es casi imposible divisarlo. Por supuesto que sí, imposible mismo. Ahí falta iluminación y además los muros divisorios famosos y los dentales. Entonces, ahora les devuelvo el saludo que los responsables me envían por hostigoso, por fastidioso. Yo no soy hijo de Puerto López, soy guayaquileño, por si acaso. No soy hijo de Puerto López, soy hijo de Guayaquil. Y entonces yo les devuelvo ahora el saludo que me mandan con sus, con pinches y acólitos. Ahí está un accidente que demuestra la irresponsabilidad, que demuestra lo que no se hace a causa de los oídos sordos que prestan, a causa de irresponsabilidad y abandono, abandono en señalización que tiene la ciudad. Ciudad, ciudad en la que pagamos impuestos a través incluso de la matriculación de nuestros vehículos. ¿Para qué? Para que se nos dañen los vehículos en esos famosos hilos divisorios. Sí, ahí está, tú lo ves raspado todito. ¿De qué crees que es eso? De la cantidad de vehículos que ha pasado por encima. ¿Qué han ocurrido ahí? Entonces creen que aquí todo el mundo tiene que adivinar dónde están esas trampas. Todo el mundo. Aquí no pueden haber afuereños, aquí no pueden venir turistas de otra parte del país, aquí no pueden venir turistas extranjeros. Porque todos tienen que venir de brujos, con la bonita mágica, para saber dónde están esas trampas. ¡Trampas! Hugo, no perdamos la fe de que en algún momento haya correctivos. Ah, sí, pero ya les dije que yo no soy hijo de Puerto López, soy hijo de Guayaquil. Sí, porque como soy hostigoso, dicen, este viejo hostigoso, cargoso, panzón, de todo me dicen. Como no me da vergüenza porque trabajo para eso trabajo de Papá Noel. Claro. Bueno. Entonces ahí, lo que yo hago ahora es que les devuelvo el saludo. Ya, muy cordialmente ya. Cordialmente, por supuesto. Ahí les devuelvo todas las flores que me han enviado y les demuestro que tengo la razón. Una vez más. Vamos con más. Vamos con más noticias para ustedes. La unidad contra el tráfico para consumo interno detuvo a varias personas durante un operativo en el sector del Quinche, en la capital. La acción policial permitió además el decomienzo de marihuana y cocaína. Llegaron a una invitación judicial, tenían órdenes para allanar siete inmuebles en busca de sospechosos de ser integrantes de una supuesta banda narco delictiva dedicada al microtráfico de drogas. En complicidad de la noche sorprendieron a los presuntos implicados. Los allanamientos fueron simultáneos para evitar que la información se filtre y ellos se pongan a buen recaudo. Esta organización ha sido detenida luego de tres meses de investigación con el apoyo de la Fiscalía, de la Judicatura. Agentes de la unidad de microtráfico con el apoyo del grupo táctico Gema y Unidad Canina revisaron cada rincón de los domicilios. Poco a poco las evidencias iban apareciendo, envolturas con una sustancia verdosa y otras con polvo blanco estaban escondidas en diferentes partes para evitar que el negocio sea descubierto. Al final confirmaron que se trataba de marihuana y cocaína, que alcanzaron los cinco kilos. Se ha podido determinar que en esta organización existen los distribuidores, existen los expendedores, los de cierta manera que estaban a cargo de la organización, que puedo decir que eran los líderes de la organización. Esta organización narco delictiva estaba ya conformada cerca de unos seis meses o un año. Según los seguimientos, se movían por las calles del Quinche, incluso llegaban a Zacheca y aprovechando la romería programada para este fin de semana, donde miles de devotos caminan a visitar a la Virgen. Aparentemente esperaban mezclarse entre los peregrinos para ofertar el producto prohibido. Estiman que sacaron del mercado cerca de 50 mil dosis. Muchos de la organización a lo mejor pensaban que en este sector iban a poder tener sus actividades libremente sin ningún tipo de control, pero se ha demostrado que la unidad contra el tráfico de consumo interno realiza este tipo de operativos a nivel nacional. Ocho personas fueron detenidas, seis hombres y dos mujeres sospechosas de ser parte de la organización que encontró en el Quinche un mercado para sus acciones ilícitas, pero el negocio no les duró mucho tiempo. La policía les puso un alto a sus actividades y ahora tendrán que responder a las autoridades, por supuestamente envenenar especialmente a la juventud. En Quito informó Iván Casamín. Una joven habría sido violada al interior de un bus en la provincia de Santa Elena. Ella acusa al oficial del mismo y asegura que aún no ha sido detenido. Una madre desesperada pide ayuda para sus cuatro hijos, quienes llevan más de tres años consumiendo droga. La mujer solicita que una institución les ayude a superar su adicción. Y más adelante, policía desarticuló una presunta banda que se dedicaba a la pornografía infantil en Machala, provincia del Oro. Tres personas fueron detenidas. Una joven habría sido violada al interior de un bus en la provincia de Santa Elena. Ella acusa al oficial del mismo y asegura que aún no ha sido detenido. Una madre desesperada pide ayuda para sus cuatro hijos, quienes llevan más de tres años consumiendo droga. La mujer solicita que una institución les ayude a superar su adicción. Más adelante, policía desarticuló una presunta banda que se dedicaba a la pornografía infantil en Machala, provincia del Oro. Tres personas fueron detenidas para investigaciones. Muy bien, señor productor, nuestros amigos televidentes quieren saber cuál es nuestro Twitter y cuáles son los números a los que nos pueden enviar mensajes escritos, videos, fotos y además mensajes por WhatsApp. Ahí está nuestro Twitter, arroba RTS, sub guión o guión bajo la noticia. Y los números a los que nos pueden escribir, enviarnos videos, fotos o mensajes por WhatsApp 0969-5856-50, 0987-7039-61. Listo, ahora salimos de estudios para conectarnos con José Carlos Cazañas, quien está listo para informarnos desde el sitio en el que se encuentra esta mañana. José Carlos, buenos días, te estamos escuchando. Amigos, televidentes, compañeros en estudios, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta segunda emisión desde la cooperativa Sergio Toral 1, acá al norte de Guayaquil, donde los moradores han acudido hacia nuestro llamado. Nosotros hemos respondido positivamente y es que en este sector de la ciudad hay un botadero de basura, como vemos en pantalla, donde constantemente la gente empieza a botar sus desperdicios y no respeta horarios de recolección del carro de Puerto Limpio. Es por eso que hemos acudido hasta acá para poder dar una respuesta, una solución inmediata. Como vemos en pantalla, hay montones de basura y decenas de desperdicios en este sector de Guayaquil, generando constantes malestares para las personas. Los hemos contactado inmediatamente con personal de Puerto Limpio y ya estamos en vivo y en directo con Carla Aguas, ella es representante de comunicación de Puerto Limpio. Carla, buenos días, gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos y cuál sería la solución para poder terminar con el problema de la basura en este sector? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante recordar, antes que nada, que para mantener una ciudad limpia se necesita la colaboración de todo y de cada uno de los ciudadanos. Para este tipo de mala disposición existen lo que son multas y sanciones. Al generar, al ver, evidenciar que se genera gran volumen, gran cantidad de desechos, en este sector nosotros debemos trabajar con lo que llamamos equipo pesado o pala mecánica, ya que los hacinamientos generan insalubridad y mal aspecto al sector. Pero para eso también estaremos comunicando y canalizando esta novedad al municipio de Guayaquil para que pueda autorizarnos a proceder con esta pala mecánica. Entonces, esta sería una solución momentánea, en todo caso, porque esperaríamos la solución definitiva que sería que ven el municipio con la pala mecánica y, posteriormente, el respeto a los ciudadanos para que no voten basura. Exactamente. Esa sería parte de la solución. Primero que nada, poder tener la autorización del municipio de Guayaquil para proceder con la pala mecánica y, más que nada, pedir la colaboración de los ciudadanos que respeten los horarios y la frecuencia de recolección y la correcta manera de disponer los desechos. Ese no es un sector donde los ciudadanos deben disponer los desechos. Ahora, Carla, recuérdenos cuál es la sanción para un ciudadano que bota basura en lugares que no son apropiados. Bueno, las multas y sanciones las dispone el municipio de Guayaquil, que es el ente de sancionadores, es el fiscalizador, y las multas van desde los 73 dólares hasta los 457 dólares. Muchísimas gracias, Carla, entonces, por atender nuestro llamado. Vamos inmediatamente a conversar también con los moradores del sector. Por favor, señora, solucionando acá el tema de la basura, va a poder estar un poco más limpia ahora. Ya, ojalá que no sea solo por hoy día porque ustedes están aquí. La verdad que nosotros estamos cansados de esta basura y ojalá que toda la vida sea así. Vamos a hacer, como dijo la señorita, vamos a buscar un líder comunitario para podernos organizar para que esto se mantenga limpio. Porque esta pestilencia nos trae enfermedades y hay veces que usted sabe que la condición está muy factible para estar en esa solución. Listo, muchísimas gracias. Bueno, y en estos momentos personal de Puerto Limpio se encuentra limpiando esta zona y de por sí comienza a emanar olores desagradables. Entonces, hacemos un llamado también para los ciudadanos que están aquí viviendo en el sector para que no boten la basura en los horarios en los que no pasa el carro recolector. De esta manera, pues, regresamos a estudios. Ustedes tienen más información y recuerde que la noticia está donde usted lo necesita. Compañeros en estudios, amigos televidentes, buenos días. Gracias, José. Muy buenos días. Vamos con otra información ahora, amigos televidentes. Un hombre murió y una mujer resultó herida tras recibir disparos en un hotel ubicado al sur de Guayaquil. Según versiones, la pareja estaba en una habitación cuando varios sujetos fuertemente armados ingresaron para dispararles. La Dinased investiga el móvil de este hecho de sangre. Eran cerca de las 11 de la noche de este miércoles cuando los moradores de la cooperativa Pobladores sin Tierra en el Guasmo Central escucharon varios disparos. Según versiones, tres sujetos armados que iban en una moto y en un auto ingresaron a este hotel y apuntaron a varios empleados. Yo lo que sé es que vinieron ya directamente a matar al señor. Tres, tres creo que eran, eran una moto y un carro que habían venido. Cogieron al guardia afuera y le dijeron que no se moviera, que se quedara quieto. ¿Lo apuntaron al guardia? Sí, exactamente, lo apuntaron. A la chica de recepción también la apuntaron. Y a la chica de camarera la tuvieron arriba. Que ingresaron a una habitación y dispararon varias veces contra la pareja que ahí se encontraba. Ya pues parece que así no sé si golpearon, abrieron la puerta y lo mataron directamente, ya venían a matarlo a él. Él estaba hospedado, ya tenía como 15 días algo así hospedado, que él solo estaba. Solo ayer que vino su esposa yo digo, no estoy segura. Porque ya él la vino anteriormente con ella y con dos niños y dijo que era su esposa. Arriba, le dispararon al chico que vino ahí con la pareja. Andaban en moto y en carro, andaban, sí. Subieron el que andaba en moto, le pidieron la llave a la chica y les dio. Y al guardia le dijo que no digan nada que con él no era, la chica también. Solo querían subir a matar a ese hombre y a la chica nada más. El hombre falleció y la mujer resultó herida. La chica se fue a un centro de salud y un patrullero la llevó. El chico sí, yo le he visto que estaba ahí, pero a la chica casi no. El chico sí estaba hospedado ahí. Apareció que aparentemente que la venían siguiendo a la pelada. Uno dice que fueron el marido de la mamá, por serlo, que vino siguiendo un carro. Un carro con dos manes y la moto con dos manes más. Y ahí se escuchó seis, seis, cinco disparos. Lo apuntaron al guardia con una pistola y se metieron unos tipos allá adentro. A querer matar, más claro, matar a la víctima que estaba allá en él. Y los otros manes correron por allá atrás. Uno medio morenito, patucho y uno medio negro con una gorra, una gorra alto. Se fue corriendo por allá atrás. A mí a una chica se la llevaron de emergencia porque estaba ensangrentada la cabeza. La policía investiga este hecho de sangre, informó Roselena Vascones. Una minuciosa investigación exige la familia de un joven que falleció después de acudir por atención ambulatoria a un hospital. La madre de la víctima cuestiona la aplicación de un fármaco del que dice no se realizaron las pruebas de compatibilidad. Veamos el tema. Todavía con el dolor sin digerir, queriendo creer que es una pesadilla, la madre de Kevin fue a retirar sus restos al laboratorio de ciencias forenses en Guayaquil. El joven de 17 años falleció días después de un confuso incidente en un hospital público según lo denunció la familia. Desde el principio él fue solamente por un nacido, ya, con una fiebre de 39-40. Se hace atender en el hospital y en el hospital le recetan la penicilina intramuscular. Pero la señora enfermera le ha inyectado en la vena sin preguntar si era alérgico, sin hacerle la muestra que si era alérgico, nada. Cuando mi hijo ya reacciona, convulsiona, se coge la cabeza, se desploma totalmente, ella quedaba en shock y no hizo absolutamente nada. Al cabo de varios días convalesciente, el joven falleció por un paro cardiorrespiratorio. Buscamos la versión oficial en el hospital universitario del Ministerio de Salud Pública, pero se nos informó que de momento no hay declaraciones sobre ese tema. El doctor que le manda una penicilina, dos millones cuatrocientos, por un nacido en un brazo, también. ¿Por qué le va a administrar? Si siempre en esos hospitales que si no le dan alérgico, los fenacos, no son. La familia piensa tomar acciones legales. Más bien, las personas que hacían limpieza, le prestan los primeros auxilios. Y aparte de eso, el joven, hasta los zapatos se le robaron, pues. La familia decidió que los restos mortales de Kevin, de 17 años, fueran velados en el Cantón Milagro. Su representación legal queda en Guayaquil para pedir una minuciosa investigación por la muerte, informó Enrique Muñoz. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Felipe Peso, a la altura de la cooperativa Juan Montalvo, al noroeste de Guayaquil. En la colisión estuvieron involucrados una motocicleta y dos autos. El pequeño transporte quedó en medio de los dos autos. Su piloto salió disparado del sitio, tras el fuerte impacto. El señor voló, fue el único que alcancé a ver. Todos salimos a prestar ayuda y no dejamos mover al señor. Observan cómo ha quedado la moto, o sea, entre los dos vehículos, el vehículo que invadió, lo hacen sándwiches, al de la moto, entonces, él está más grave. La colisión se reportó alrededor de las 11 de la mañana. La moto y uno de los autos involucrados iban de norte a sur. De pronto, frente a ellos apareció otro vehículo, bajando supuestamente a gran velocidad. Yo venía en mi lado, en mi línea, en mi carril, bien, pero él se, de allá se cruzó acá, agarró la moto primero y después se fue contra mí. Por más que hice de evitar, pues, fue difícil. Ha sucedido, por lo que el conductor sufrió un ataque epiléptico. A lo que sufre el ataque, él invade, invade el carril y chocan frontalmente con el Nissan y con la moto. El conductor que habría sufrido el ataque mientras llevaba el control del auto, resultó con heridas en su rostro, por lo que también fue trasladado hasta una casa de salud. Los dos conductores le fueron trasladados a la clínica para hacerle las valoraciones médicas. Un acompañante que iba en el vehículo invasor de carril recibió golpes de menor consideración. Al igual que la conductora del otro carro, ellos fueron atendidos en el sitio de la novedad. La señora conductora también va a ser trasladada a la fiscalía y los vehículos al CRV en calidad de detenido. Es que supuestamente le había dado ataque, pero eso es lo que dijo. Yo también puedo decir que me dio ataque una vez que choque. Informó José Morales. Una joven habría sido violada al interior de un bus en la provincia de Santa Elena. Ella acusa al oficial del mismo y asegura que aún no ha sido detenido. Bien, y ahora les informamos que cuatro sujetos que supuestamente intentaron robar en un domicilio en la capital de la República fueron capturados luego de una persecución policial. Uno de ellos incluso tenía o tiene una boleta de captura que está vigente. Fueron sorprendidos en el sector de Huamaní. Según el reporte policial, estaban intentando acabar con la seguridad desde un domicilio. Al ver la presencia de los uniformados, fugaron a bordo de un vehículo que fue alcanzado kilómetros más abajo, logrando detener a los cuatro ocupantes. Encontraron unas tapas de plástico, que son las que se utilizan para abrir las puertas. También se encontró desarmadores grandes. También se encontró una herramienta que posiblemente son para abrir las cerraduras de los domicilios. Al parecer tenían una forma peculiar de verificar si alguien estaba en casa, pero en esta ocasión estaban todos. Incluso la policía patrullaba por el lugar y se les acabó las andanzas, como que querían darle el último golpe protegidos por la oscuridad de la noche. Te iban y golpeaban para ver si es que se encontraba alguna persona. Caso contrario no, no ingresaban. O sea, veían si es que se encontraba los dueños de los domicilios para poder cometer estos actos. En el vehículo encontraron una variedad de herramientas que supuestamente utilizaban para acabar con las chapas y candados. La policía investiga si serían los responsables de los robos a domicilios denunciados en las últimas semanas. El historial de los sospechosos es amplio. El uno resalta con una orden de captura, ese mismo por violación a domicilio. Y los demás, y los tres ciudadanos también tienen antecedentes penales, como son por tentativa de asesinato, por robo y robo calificado. Como que ya no les asusta a las esposas, custodiados por algunos policías fueron llevados a la unidad de flagrancia para la audiencia respectiva. Por los antecedentes saben en lo que andaban y las consecuencias de supuestamente vivir del esfuerzo ajeno. En Quito informó Iván Casamen. Y a esta hora nos enlazamos nuevamente con Enrique Muñoz, quien está listo para más información. Enrique, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Roselena, amigos televidentes. Seguimos acá al sur de Guayaquil, en el sector de la cooperativa Antonio Neumann. Estoy en la isla Trinitaria. El clima está muy, la verdad que muy apegado a la realidad de la tranquilidad para toda la gente. Está muy fresco. Así que eso es lo importante. Así que aproveche el día de hoy. ¿Cómo están aprovechando aquí los adultos mayores que son parte de este distrito de salud, del distrito Jimena, del Ministerio de Salud Pública, en donde, bueno, acaban de hacer también ya la... acaban de hacer bailoterapia, acaban de recibir la instrucción de cómo hacer ejercicios en sus casas. Son adultos mayores del Club de Adultos Mayores. Y ahora, por ejemplo, ellos van a conocer cómo elaborar una receta nutritiva. Y es que las personas con diabetes necesitan, por ejemplo, la guía no solamente médica, sino también en cuanto a nutrición. En este momento, ellos le van a preparar, les van a enseñar cómo se prepara un ceviche de lenteja. Ahí tienen cada uno de los ingredientes, por ejemplo. ...para que sepan ustedes cómo se prepara un rico y exquisito ceviche de lenteja. ¿Alguien solamente ha escuchado ahora ceviche de camarón, ceviche de pulpo, ceviche de cangrejo? No, hoy vamos a comer ceviche de lenteja. Un ceviche totalmente económico, pero con alto valor nutritivo, que nos va a ayudar a una buena alimentación. Y para ello, por ejemplo, dice que se necesitan dos tazas de lenteja, limones, un poco de cilantro, de ajo, cebolla colorada, un poco de maíz tierno. Y aquí los adultos mayores, por ejemplo, están presenciando... Miren, ahí tienen la lenteja cocinada. Estamos viendo cómo poco a poco lo van a poner en las porciones. Acá, por ejemplo, hay otro... Vamos un poquito para acá. Acá está el consultorio donde se les está brindando la atención médica, se les está tomando los signos vitales, se les puede hacer incluso una prueba rápida. Aquí lo vemos. Muy buenos días. ¿Qué tan efectiva es esta prueba rápida? El 100%. Sí, con esto medimos el nivel de glucosa. Y al paciente le vemos si estamos con una hipoglucemia o una hipoglucemia, entonces la tratamos al centro médico. Porque estamos en realidad, la diabetes es una enfermedad que mata a millones de personas en el mundo. Entonces tratamos de evitar eso. Tratamos de prevenir las complicaciones de la diabetes, que es lo que más mata a las personas. Prevención de las complicaciones de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes. ¿Y cómo prevenimos eso? Con la alimentación, la actividad física y en tercer lugar está el medicamento. Pero a veces el paciente cree lo contrario, que es el medicamento. No, señor, la actividad física y la alimentación. Esto nos lleva a tener los niveles de glucosa normales y evitamos las complicaciones de la diabetes. ¿Le va a hacer a la señora? Sí, ok. ¿Y después de la señora me hace a mí? Ok. Quiero saber, estoy preocupado, porque la verdad que sí me he desmandado como que un poquito. ¡Ay, duele! Entonces ya no quiero. Entonces ya no quiero, que duele. ¿Me puede prevenir? Ah, ya. Ya, sí, me lo voy a hacer. Porque la verdad que me he desmandado un poquito en el azúcar. Tengo que confesarlo de que yo soy fanático de las tortas, de las galletas, de los chocolates, del cheesecake, de... ¿Ah? Tengo que pesarlo, medirlo. A ver, primero, primero, hágame, primero hágame la prueba, antes de pesar. Mi peso no lo va a decir en televisión nacional. Eso ni lo crea. Eso ni lo crea. Pero va a doler. Sí, duele, no. A ver. ¿Desayuno? Yo desayuné, sí. O sea, ¿me puedo desmayar? Sí, desayuno, no sé. Lo que pasa es que la glucosa aumenta, ha comido un poquito. ¿Qué decía? Que la glucosa aumenta, ha comido un poquito, ¿no? Bueno, pero podemos ver un por ahí, ¿no? Claro. A ver, está en 143. ¿Y eso es? Si usted comió hace dos horas, está dentro de lo normal. Está dentro de lo normal. O sea, no es que estemos la azúcar así trepando. No, no, no. Si comió hace dos horas atrás, está dentro de lo normal. Le digo, me preocupa, y eso le decía a usted, doctora, gracias, porque yo sí me desmando como muchas personas, como chocolates, como caramelos, como dulces. Eso también es un señal de alerta. Claro que sí, o sea, los alimentos con alta carga de carbohidratos, en eso estamos hablando de los caramelos, o sea, son alimentos que tienen calorías, pero no aportan nutrientes, por lo tanto debemos dejarlo a un lado. Eso es lo que tenemos que nosotros promocionar la alimentación saludable. A veces las personas van y dicen, no, dice, doctora, no me hable de gramos, hábleme de porciones. O sea, que, pero le digo, no, lo importante es saber, por ejemplo, una persona diabética, cuánto es su techo de carbohidratos a comer, cuánto es su techo calórico. Por ejemplo, debemos de consumir, por ejemplo, una taza, un ratito, debemos poner una taza de granos, una taza de arroz. No, 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 medidas. 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 Por ejemplo, si usted va a comer, por ejemplo, un pan, usted tiene que saber que medio pan ya es una porción. Ok. Y que usted, por su peso y por su actividad física, puede comer solamente un pan. Ah, eso es muy importante. Muchísimas gracias, doctora. Y eso lo tiene que saber usted, consultarlo con las cecitas médicas que usted tenga y también con la nutricionista. Es muy importante. Y yo sigo sangrando, pero bueno, no importa, se deja la sangre en la pasión de lo que uno hace en el periodismo. Ahí está. Si pasa, para que se den cuenta. Si pasa de los tres litros, tiene que preocuparte. Bueno, sí, pero sigo sangrando y no se detiene. Pero bueno. Pero bueno, lo importante, Hugo, y eso sí, para todos como yo, que ahora viene diciembre y que son fanáticos del pan de pascua, que son fanáticos del chocolate, que son fanáticos de los dulces, que son fanáticos de los caramelos. Mucho cuidado, por favor, porque con la diabetes luego ya no se podrá comer eso. Claro. Lo que tanto nos gusta. Así que, un llamado de atención. Y para ti que me estás viendo, si sabes a quién me refiero, deja de comer tanta azúcar. Oye, te voy a transmitir la, a ver, la recomendación inteligente del señor productor y del señor jefe de piso Maquilón. Que mantengas el dedo hacia arriba para que no te sangre. Esa fue la recomendación. Muy inteligente, ¿no? Así que, sí, exactamente. Como vigilante parando el tráfico, así. No, ahí está bien, ahí está bien. Ah, ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, igual aquí por lo menos hay médicos, así que si me pasa algo, no importa. Por supuesto que sí. Enrique, muchas gracias. Y muy buena la recomendación que hacen. Y lo que tú acotas. Efectivamente, tenemos que cuidarnos. Esa es una enfermedad silenciosa, pero muy, muy dañina. Un abrazo, querido Enrique. Claro que sí. Volveremos a conversar contigo. Ahora tenemos que irnos a un corto oficial. Una joven habría sido violada al interior de un bus en la provincia de Santa Elena. Ella acusa al oficial del mismo y asegura que aún no ha sido detenido. Una madre desesperada pide ayuda para sus cuatro hijos, quienes llevan más de tres años consumiendo droga. La mujer solicita que una institución les ayude a superar su adicción. Más adelante, policía desarticuló una presunta banda que se dedicaba a la pornografía infantil en Machala, provincia del Oro. Tres personas fueron detenidas. Continuamos informando. Una joven de 18 años de edad no logra superar la Santa Elena. Ella acusa al oficial, al ayudante del conductor, de este hecho y asegura que aún no ha sido detenido. Producto de ese abuso sexual, concibió una niña que ahora tiene 10 meses. Llegué, me metí al baño, yo no le comenté absolutamente nada a nadie por el temor. Yo no sabía, no sabía cómo contárselo a mis padres. El calvario no desaparece cada vez que la ignominia ataca su memoria, cuando el oficial de un bus abusó de ella al llegar de la escuela la noche del 7 de mayo del 2015, en Chanduy, provincia de Santa Elena. Me dio cachetadas, me llevó hasta la parte de atrás del bus, apagó las luces, el chofer me violó, desprendiéndome mis prendas íntimas y dándole el bus, vuelta. Aquí mismo en la parroquia Chanduy no puedo determinar en qué lugar me cargaban, pero el bus andaba dando vuelta. Pusieron la denuncia ante la fiscalía con su hermana y le tomaron su testimonio en la cámara de Jessel, según lo establecido en el procedimiento. Pero luego empezaron las sospechosas intermitencias. Las cámaras de Jessel es el 99% de sus pruebas que ella tiene y prácticamente desde un principio se lo escondieron, porque desde un principio se lo daban por perdida, luego que se lo daban por perdida, que no se escuchaba el audio y hasta hoy en día no aparecen transcritas en las cámaras de Jessel. Locumbre es que el acusado tiene orden de prisión, pero según Cristina, todas las garantías para caminar por las calles de la provincia. Hace una semana que fue la fiesta de Santa Elena, yo lo vi, pero después yo la andaba buscando para asegurarme bien y poderles decir dónde estaba la policía exactamente. Y mientras yo hice ese transcurso, ya se había ido. Tras el hecho, concibió a Estefanía, que está a dos meses de cumplir un año. Admite que no fue fácil porque en la mente tiene enclavado un trauma y todas las espinas en el corazón. Lo que exijo es justicia. Eso es lo único que quiero. Yo no quiero dinero porque me lo han tratado de dar hasta 30 mil dólares. Mi cuerpo no se ha vendido. Y de la peor manera aún, mi cuerpo no estaba en venta. Para su padre ha sido una humillación inimaginable. Trae una indignación a cuestas por todo lo que le ha tocado experimentar. De ahí que los demás digan tantas cosas, eso se lo inventan ellos. Son inventos nada más. Y como tienen su influencia política, no pasa nada. Mi familia me ha dado la espalda. Nuestra familia me ha dado la espalda. Tengo una hermana que es la presidenta del GAPA parroquial de Chambul. Es mi hermana. Es mi hermana. Y ella me ha dado la espalda. Una violación sepultó su inocencia en cuestión de minutos. Por lo cual, tres veces intentó suicidarse. Pero eligió la vida. Por su única luz. Porque yo no lo aceptaba. Yo no lo aceptaba, pero... De ahí con oración. Por la ayuda de mi familia. La tengo. Y la quiero. Y la amo. En Chanduy, provincia de Santa Elena, con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Qué terrible caso. Vamos a otra hora de información, amigos televidentes. Un incendio consumió una humilde vivienda en el noroeste de Guayaquil. Un adulto mayor lo perdió todo y pide ayuda para poder levantar su casa. Totalmente desconcertado, Huguito, como le dicen de cariño, observaba todo lo que perdió. Cuenta que de un momento a otro empezaron a salir llamas de su humilde vivienda ubicada en el bloque 3 de El Fortín, al noroeste de Guayaquil. Se prendió un montoncito de hoja guerrilla allá y la mata tenía hoja seca para arriba y vino el viento y cayó una chiva para acá. Y como yo no estaba, pues se cogió fuerte. O sea, estaba quemando basura. No, no estaba quemando yo. Se prendió solito. Vino un viento, pues, y como había plástico aquí, así en una cortina. Las cortinas se encendieron, ahí se hizo lo fue. Huguito tiene 77 años de edad y no tenía fuerzas para salir de su humilde vivienda. Fueron los vecinos quienes lo rescataron. Yo vine acá porque estaba incendiándose. Cuando yo me subí por la pared y lo vi a Huguito que estaba allá, rinconada, la mata y ni huita. Y todo estaba quemándose. Y hay otro amigo más, pusieron una escalera y por ahí lo sacamos. Porque no quería salir. Pues estaba preocupado porque se le ha quemado todo esto acá. Yo estaba cocinando cuando dijeron se quema Huguito y salimos todos corriendo a auxiliarlo porque como él es el que anda aquí en el barrio, cualquier cosita le damos, le regalamos nosotros. Entonces, teníamos que venirlo a auxiliar. Al menos yo lloraba y gritaba con una escalera ahí arriba para sacarlo porque él se había arrinconado ahí. Sí, gracias a todos ellos los que colaboraron porque mi papá se había quedado en la parte, dice, de allá adentro y se estaba asfixiando por el humo. Él se quedó en la calle, solo con lo que llevaba puesto. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al 099-04-68-845 con Jordi Intriago. Ahí tenía casita de caña, sus cosas, su ropa y todo. Queremos que le ayuden algo, que le den víveres, alguna casita y con que le puedan ayudar. Mire que totalmente ha perdido todo. Es un señor ya de la tercera edad y vive solito ahí. Informó Roselena Vázquez. Una madre desesperada pide ayuda para sus cuatro hijos, quienes llevan más de tres años consumiendo droga. La mujer solicita que una institución les ayude a superar su adicción. Bueno, estamos listos para escuchar a Jorge Salazar con las novedades del sitio en el que se encuentra. Jorge, adelante, te escuchamos. Nuevamente te saludo, buenos días. Buenos días en estudios y amigos televidentes. Continuamos en las calles 20 y la Q en el suburbio de Guayaquil. Les recuerdo, en tinieblas es como tienen que vivir los moradores de este sector en horas de la noche. Debido a la falta de iluminación, situación que es aprovechada por antisociales. Los habitantes del sector denuncian asaltos, denuncian robos a domicilios y asimismo consumo de sustancias estupefacientes. Pero la Policía Nacional no se queda de brazos cruzados, realiza los respectivos patrullajes y tengo entendido que cerca de la medianoche y esta madrugada ya han detenido a varias personas. Y dialogamos en este sentido con el Capitán Jacome, jefe del circuito suburbio. Buenos días, Capitán. Buenos días. Aquí hay un problema latente. Está demasiado oscuro el sector. Pero la Policía Nacional toma los correctivos, hace algo al respecto, tengo entendido. Sí, buenos días. Nuestro servicio policial no desmaya. Esto es de mañana, tarde, noche. Y nosotros no tenemos hora para cumplir nuestro servicio. Nosotros tratamos de contrarrestar la actuación o el actuar policial. Nosotros tratamos de contrarrestar y es así que nosotros tenemos resultados. En horas de la noche se procedió a la detención de dos ciudadanos que son parte de una banda, que se encontraban robando a personas dentro de un vehículo taxi amarillo. Nos tenían varias personas robando y había las denuncias de este taxi que ocasionaban delitos. Capitán, ¿qué viene haciendo la policía para ofrecerles seguridad a los moradores de este sector? Están preocupados, viven en tinieblas. Bueno, nosotros tenemos el patrullaje constante, tenemos las motocicletas, la disposición de que patrullen constantemente. Cuando hay personal a pie, nosotros distribuimos el personal a pie para que haga su patrullaje de una forma equilibrada y por cuadras para que sea un poco más notorio el servicio policial. Muchas gracias, capitán. Pase bien, que tenga buen día. Vamos a dialogar con los habitantes del sector, quienes obviamente se ven perjudicados por esta situación. Amigo, buenos días. ¿Nos recuerda con qué frecuencia se registran los asaltos, robos o consumo de droga en el sector? Constantemente. O sea, como aquí hay bastantes personas que vienen a comprar, o sea, hay pueblos que van y vienen. Entonces, son muchos los robos. Y usted sabe que los delincuentes se camuflan con las personas. Entonces, a esos que estamos pidiendo más presencia de la policía, mire que ya estamos a la altura de fin de año y esto va a ser un lleno. Cuando yo quisiera que ustedes vinieran en la noche y vean que lo que yo estoy manifestando es un hecho. Usted va a ver un ir y venir de muchas personas. ¿Desde hace qué tiempo permanece a oscuras el sector? ¿Y qué han hecho ustedes ya al respecto? O sea, hemos mandado oficio a la empresa eléctrica, pero lamentablemente no hemos tenido eco a dichos requerimientos. Por lo tanto, como usted ya enfocó, hay ya un código en cada uno de los postes. Lo que falta es que no han o se han olvidado o no o se acabó el contrato o el contrato de quienes tenían que poner esa luminaria. No es que estamos pidiendo para nosotros, estamos pidiendo para todo el sector. Muchas gracias. Seguimos dialogando con los habitantes del sector. Mi señora, buenos días. ¿Desde hace qué tiempo se registra este problema? De mucho tiempo, oiga. Y también aquí, por falta de alumbrado, los ladrones se esconden ahí. Cuando mi esposo, mi hijo sale al trabajo, ahí quieren cogerlo, robarle. Entonces, estamos corriendo mucho peligro por falta de alumbrado. Muchas gracias, mi señora. ¿Me recuerda desde hace qué tiempo el temita de las luminarias? Ya, ya tiene ya siquiera varios años. ¿Varios años? No, no, no. ¡Ah, caramba! Varios años. Listo, muchas gracias. ¿Varios años? El sector a oscuras, bueno. Tema que deberá investigar y determinarlo la empresa competente a quien le corresponde este tipo de problemas, podríamos decir. Es lo que reportamos esta mañana, compañeros en estudios y amigos televidentes, que tengan un excelente fin de semana. Buenos días. Gracias, Jorge. Igual para ti. Vamos con esta información. Una presunta organización delictiva que se dedicaba a la pornografía infantil fue desarticulada por la policía en el operativo Camaleón 3, llevado a cabo en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. Tres personas fueron detenidas. Agentes de la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Policía Nacional, en coordinación con Fiscalía y apoyados por el grupo táctico GOE, efectuaron el allanamiento de un inmueble ubicado en el barrio Manuel Encalada, al sur de Machala, donde tenían conocimiento que operaba una presunta organización delictiva dedicada a la pornografía infantil. En este lugar estaban siendo enviadas, recibidas, descargadas, distribuidas imágenes de niñas y adolescentes en pornografía infantil. Luego de tres meses de labores de inteligencia, los agentes pudieron determinar el modus operandi que utilizaba esta presunta banda de pederastas, logrando su desarticulación con la detención de tres personas, entre ellos el supuesto cabecilla. Una persona ingresa con perfiles falsos a las redes sociales, se hace amigo de adolescentes y a través de chantajes, de engaños, de intimidaciones, logran obtener imágenes y videos pornográficos, con los cuales los victimarios empiezan a comercializar a nivel mundial y hacer enlaces con otros pedófilos, otros pornógrafos. A decir del fiscal, esta supuesta red no solo operaba en Ecuador, también lo hacía internacionalmente, puesto que entre las víctimas figuran menores de nacionalidad mexicana. Una madre desesperada pide ayuda para sus cuatro hijos, quienes llevan más de tres años consumiendo droga. La mujer solicita que una institución les ayude a superar su adicción. Salen a la luz nuevos videos del voraz incendio ocurrido en un centro comercial en Perú. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales. Twitter, señor productor, arroba RTS guión bajo la noticia. Escríbanos, envíen sus fotos o también nos puede llamar al celular, a los celulares. A los celulares que tenemos también, por supuesto. ¿Cuáles son? Ahí están. Pesaje de texto, Whatsapp, fotos, videos, ¿no? 096 95 85 650. También lo digo yo, no lo quiere decir usted. 098 77 03 961. Ahí está. En matemática le encanta. Cero llamadas, bien clarito, solo mensajes de texto. Ahí sí, no, cero llamadas, muy bien. Mensajes de texto, videos, fotos, Whatsapp, ¿qué más? Todo lo que quieras, menos llamen. Menos llamadas. Nada más. Ya, menos llamadas entonces, está listo. Para llamar el convencional 37 31 240. Ah, usted dice 373 12 40. Sí, ese mismo. Y contesta Monserrat Naranjo. Ahí contesta, ¿cómo es este productor? El señor productor, ¿cómo es que se llama? Monse. Ah, eh, Monse. Bueno, mejor vamos con esta información, amigos televidentes. Una madre está totalmente desesperada porque cuatro de sus seis hijos llevan más de tres años consumiendo droga. Ay, Dios mío. Por ello expresa su clamor, pide, ruega para que una institución pública o privada pueda brindarles la ayuda necesaria para superar su adicción y, lógicamente, recuperar una vida digna. Veamos. Siempre le he pedido a Dios que me ayude, pero a veces digo que no me vaya. Empezó a los 12 años y, aunque más de una vez ha querido sacarle el cuerpo a la H, confiesa que termina en el mismo hueco. Fue el espejo que encontró en el baño de su casa. Mi hermano, él se había descuidado de la puerta y no estaba haciendo nada, simplemente estaba jalando. Yo entro y lo veo y le dije que me dejara probar. Estuve jalando un año y medio coca. Dayana es la cuarta de seis hermanos que abandonó los estudios, la casa donde vive con su madre y otros anhelos naturales de su pubertad, hoy colmada de polvo. Muchas veces he salido corriendo a conseguir, a comprarlo. Cada quien más iba a trabajar, siempre nos daba plata para la comida, pero nunca era para la comida, sino para comprar. Aquello la tiene desvelada a su madre, que no sabe en qué instante se zafó de la formación que toda familia aspira para sus hijos. Yo trabajo y no paso en casa, o sea, el mayor tiempo lo paso fuera de casa. Obviamente ellos comenzaron a andar en la calle y comenzaron a hacer malas auntas y en un momento menos esperado comenzaron a consumir. Mi papá nunca, nunca estaba a nuestro lado, mi mamá siempre ha sido padre y madre para nosotros. Nunca andábamos con cualquier ropa, siempre era a pesar de su trabajo. Siempre ha sido ropa de marca, pero nosotros nunca consideramos eso. El peso de la impotencia le ha dislocado los sentidos a Patricia desde hace tres años, cuando descubrió que cuatro de sus seis hijos estaban arando en las drogas. Esta angustia, esta desesperación de ver a mis hijos como cada vez se destruyen más con la droga. Están así que dos años, tres años, tienen consumiendo, otros van para tres años, o sea, lamentablemente no sé qué hacer con todo esto. Sus otros hermanos seguían deambulando en alguna acera de Fertiza, en el sur de Guayaquil. A casa solo vuelven desorbitados y con una urgencia en la boca del estómago. Ellos a veces vienen a las dos, tres de la mañana a pedirme comida. Yo a esa hora me levanto y les preparo algo para que coma, pero no sé de dónde sacan el dinero para consumir la droga, no lo sé. ¿Aquí en la casa no se han empezado a perder las cosas? Sí se me han perdido, sí se me han perdido cosas, se me ha perdido dinero, se me ha perdido perfume, sí se me han perdido zapatos. De ahí su desesperación porque el MIRES o algún centro terapéutico de adicciones les abran una puerta que los saque del fango. De favor les pido que me ayuden, me ayuden mis hermanos que ya no puedo más. De todo corazón se los pido por favor. Informó Jorge Escobar. Ojalá tengamos respuesta en este caso. Yo estoy seguro que sí, tú sabes que hay instituciones públicas también y tenemos amigos en ahí. Empresas privadas que tienen sus clínicas y siempre colaboramos. Gracias a Dios. Seguramente vamos a tener respuesta. Claro que sí, confiemos que así sea. Vamos ahora con esta información amigos televidentes. El Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil clausuró un circo que no cumplía con los permisos y requisitos correspondientes para su funcionamiento. Bueno, los payasitos no pusieron a hacer bromas, ni pudieron hacer, ni pudo el mago hacer la magia de desaparecerlo. Estaba ahí y se encontraba en la pradera 2 al sur de Guayaquil pero sin permiso de funcionamiento, así que no funcionó la magia. Por supuesto. Veamos. Clausurado, así quedó este circo ubicado en la ciudadela Pradera 2, al lado del colegio Vicente Trujillo, al sur de Guayaquil. El motivo era claro, no cumplían con los requisitos necesarios para montar el espectáculo circense. Este es un lugar no permitido, el sistema de seguridad totalmente paupérrimo, mínimo, sobrepuesto como una carpa de parasol. Por eso el personal de justicia y vigilancia, al detectar que se están poniendo de manera violenta, hemos procedido una parte al retiro temporal hacia los patios de la policía metropolitana, a la clausura del establecimiento y el desmonte de manera inmediata. El circo se había instalado hace un día y no contaba con la infraestructura adecuada, por lo que ponía en peligro la vida de las personas. Además, intentamos tener una respuesta del propietario del circo y esto fue lo que pasó. ¿Qué pasó con los requisitos que tiene que cumplir aquí con el circo? Hablamos. Ya, ok. ¿Hablamos? No, no, sí. Listo, listo. De esta manera es como queda totalmente desmontado este circo. Pero, ¿cuáles son los requerimientos que deben de cumplir los administradores de estos centros de entretenimiento para poder instalarlos de forma correcta? Para tener un buen espectáculo, se le ha indicado que tienen que cumplir con el sistema que emite el cuerpo de bomberos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, municipio de Guayaquil, intendencia. Los moradores del sector estuvieron de acuerdo con la iniciativa municipal y es que aseguran que el circo usaba la cancha de fútbol y los niños no podían jugar. Tienen que haber sacado permiso primero para poder hacerlo. Si no tienen el permiso, ¿cómo lo van a poner? Además, eso es una cancha y tenían que los fines de semana todas las personas por aquí se le van a jugar. Es un atropello que vienen a hacer aquí porque eso es una cancha y eso no puede ellos venir a ponerse así. La ciudadanía también puede denunciar si observa alguna irregularidad en su sector, como por ejemplo, un circo con infraestructura en mal estado. Claro, ustedes pueden presentar su denuncia al Departamento de Justicia y Vigilancia vía correo electrónico al portal de la alcaldía o denuncia telefónica. La carpa quedó desmontada y la cancha será libre de nuevo para poder jugar fútbol sin ningún peligro. Informó José Carlos Cazañas. Redes Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos con ese rápido vistazo a lo que ustedes, los amigos televidentes, nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Nuestro Twitter, arroba RTS, guión bajo la noticia. Nuestros números de WhatsApp para fotos, videos y mensajes. Por favor, fotos, videos y mensajes. Y también el correo electrónico comunidad arroba RTS punto com punto EC. Bien, empezamos. Gracias Jorge por este, esta fotografía. Dice, atento, ahí en la calle veintinueve entre la calle L y calle K, rotura de hormigón que ha ocasionado filtración de agua frente al cuartel. Repito, calle veintinueve entre la calle L y calle K, rotura de hormigón que ha ocasionado filtración de agua frente al cuartel. Municipio de Guayaquil, inspección por favor, municipio de Guayaquil, inspección por favor y también a Interagua porque si está de pronto afectada alguna de las tuberías se necesita y se está comprometiendo también el servicio para todo el sector. Interagua por favor, repito para que no quede la menor duda. Calle veintinueve entre la calle L y E y K, rotura de hormigón que ha ocasionado filtración de agua frente al cuartel. Gracias Jorge por ese reporte tan oportuno. Vamos con el siguiente tuit. Gracias Raúl por escribirnos dos cambios de luz por estos señores colectiveros que siguen cerrando las vías y los de ATM viendo y no sancionando. Desafortunadamente podemos ver que en Guayaquil sí, algunos agentes de la ATM, agentes civiles de tránsito, no todos, unos cuantos, sí pueden ver que están cometiendo las contravenciones, pero como están solos y no pueden avanzar, de pronto son permisivos en este tipo de contravenciones. Es decir, en el centro son catastróficas porque se están bloqueando las intersecciones. Así que mucha atención por favor al coronel Alhama que se ponga, de pronto no se deje solo, solo algún agente de tránsito, sino que también se lo acompañe de un motorizado para que en caso de ver una infracción, el motorizado pueda seguir y citar si cabe la ocasión. Gracias Raúl por esa fotografía en el tuit. Vamos con lo siguiente. Esta es otra foto de Ripley, como yo le llamo. Nuevamente las motos contenedores, si le podemos decir así. Dice, esto es subiendo el puente de la unidad nacional. Moto parece camión con carga. El día de ayer vimos una en el centro de Guayaquil. Ahora vemos otra llena de esas cajas. ¿Qué pasa? Una mala maniobra y el conductor de esa moto se cae, se hiere, hiere a su acompañante, vienen los carros a velocidad, no los puede esquivar y se forma una tragedia. Así que mucha atención por favor. Una motocicleta no es para cargar ese tipo de pesos y más aún si compromete la integridad del conductor. Vamos con el siguiente mensaje que llegó a nuestro WhatsApp. Hay una fotografía también. Buenos días, por favor. Si pueden venir a hacer un reportaje en el Callejón de la Muerte, dos cuadras antes de la maternidad del Guasmo. Hay luminarias que no sirven y la empresa eléctrica no ha venido a cambiar y de remate en la noche es oscuro. Los robos son el pan de cada día. Por favor, vengan y hagan este aviso. Vean cómo está la entrada principal de la mencionada, la maternidad del Guasmo, Callejón de la Muerte, Guasmo Sur, cooperativa 15 de agosto. No hay luminarias, están quemadas. Lo peor que cuando roban en la Metro Express se hacen humo. Así que, por favor, CENEL, Unidad de Negocios Guayaquil, Mariela Padilla, que todos los días nos sintoniza, tomar atención ahí cerca a la maternidad del Guasmo, cooperativa 15 de agosto. Avenida Abdon Calderón, parece que las luminarias están quemadas. Gracias por todos estos mensajes. Gracias, gracias por su sintonía y por hacernos parte de su comunidad. Sigan escribiéndonos a nuestro Twitter, arroba RTS, guión bajo la noticia, a nuestros números de WhatsApp, fotos, videos y mensajes. Por favor, fotos, videos y mensajes no llamadas. Y también a nuestro correo electrónico, comunidad, arroba RTS.com.es. Muchísimas gracias. De mi parte es todo. Hasta el próximo lunes. Bueno, Enrique, muchas gracias. Así es, hasta el próximo lunes. Y ya Enrique les ha dicho las direcciones, teléfonos y todo. Y hemos recibido... Gracias, Enrique. Un abrazo. Bueno, un saludito de cumpleaños. A Tiago Miranda, que está cumpliendo ocho añitos. ¡Ocho añitos! ¡Felicidades de parte de toda su familia, sus papitos! Giovanni Miranda, nuestro productor. Y un abrazo de parte nuestra. Un abrazo de nuestra parte para Tiago, que cumple hoy ocho años. Bueno, tenemos que irnos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao. Que Dios los bendiga.